Hola, este vídeo está relacionado con el anterior, donde se resolvía un problema de incidencia de un plano con una esfera. Y me gustaría enseñaros ahora cómo, utilizando GeoGebra, concretamente la utilidad del graficador en tres dimensiones, que es lo que estoy señalando, estoy en la página de GeoGebra www.geogebra.org, veremos cuál es el objeto que nos da de la intersección del plano con la esfera que comentábamos en el ejercicio que acabamos de resolver hace un momento. Vamos a iniciar GeoGebra. Nos aparece aquí el escenario de gráficos en tres dimensiones, el eje rojo es el eje de las x, el verde es el eje de las y, y el azul es el eje de las zetas. Bien, entonces, el plano pi, que vamos a llamarle p, para definirlo ponemos dos puntos e igual, y su ecuación general, que es x más z igual a 1. Bueno, daros cuenta de que mientras estoy editando la ecuación del plano van apareciendo cosas raras en el escenario, en la vista gráfica. No prestaremos atención a ello hasta que hayamos acabado de acabar la edición de la expresión del plano. Bueno, ya vemos aquí ahora, ahora sí, este plano pintado de color azul es el plano p. Bueno, ahora vamos a dibujar la esfera. Le llamamos e a la esfera, al objeto, ponemos dos puntos igual para definirlo, y su ecuación es x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Bueno, repito, no os fijéis en lo que va apareciendo en la pantalla hasta que haya acabado de editarlo, en la ventana gráfica, igual a 4. Y ahora sí, ahora sí vemos la esfera claramente, de color rojo, y una línea que es la intersección con el plano azul. Nos gustaría ver con más detalle cuál es esa, qué es esa intersección, esa línea que se nos insinúa ahí. Pues vamos a verlo. Desplegamos las herramientas de la aplicación GeoGebra en tres dimensiones, y nos vamos a la herramienta intersección de superficies, que corresponde a este cono, que está cortado por un plano, el icono. Hacemos clic en él, y seleccionamos el plano, y la esfera de color rojo. Nos ponemos con el cursor encima de la esfera, y nos aparece un objeto pintado de color naranja, que es justamente el resultado de la intersección del plano con la esfera. Esa intersección, como veis, es una circunferencia en el espacio. Y su ecuación es la que nos aparece ahí, en el puntito de color naranja, que se corresponde con el color naranja del objeto, y viene a ser x igual, ese x no es el x de una ecuación con una incógnita, es un vector, es el vector de posición de un punto que esté situado encima del lugar geométrico de la circunferencia. Es decir, es el afijo de un vector de posición, x, y, z, igual a 0,5, 0,5, 0,5, este es otro afijo, y tenemos aquí otro afijo de un vector de posición, donde aparece un parámetro en cada una de las coordenadas de ese vector, que es el parámetro t. ¿Por qué? Quiere decir esto que la ecuación de la circunferencia, GeoGebra nos la da en coordenadas paramétricas. Es una curva en el espacio y que se suele siempre dar en coordenadas paramétricas. No vamos a ahondar en este asunto de las coordenadas paramétricas, pero como curiosidad quería que lo viéseis. Y que a la vez os animaseis a utilizar GeoGebra por ser una buena herramienta para ahondar en vuestras tareas, para comprobarlas y para visualizarlas. Bueno, pues nada más y hasta la próxima.